España La guerra le agotaba, triunfaba la anarquía y la ciudadanía perdía su valor. Y un hombre valeroso que ausó para ensalzarla, para atacar sus males, para enseñar a amarla, para imponer el orden y defender el color. Unidos a él los ciudadanos que aceptaron ayuda extraña, quieren formar con sus hermanos una muralla que salve a España. Alzan banderas de ilusiones en una santa y noble unión y viendo muchos corazones formando los corazones. Unidos a él los ciudadanos que aceptaron la lluvia extraña, que formar con sus hermanos una muralla que salve a España. Alzan banderas de ilusiones en una santa y noble unión, y viendo muchos corazones formando los corazones. Unidos a él los ciudadanos que aceptaron la lluvia extraña, que se apuntó en una santa y noble unión. Unirse sus manos a impulsos paternales y sin buscar más premio que el de sus ideales lanzaronse a la luz y adictuemos a triunfar. Las madres españolas ungieron su bandera con besos de esperanza, con fe noble y sincera y tiene España entera nombre a proclamar. Unidos a él los ciudadanos que no aceptaron ayuda extraña quieren formar con sus hermanos una muralla que salve a España alzan bandera de ilusiones en una santa inovilión y siendo muchos corazones formando los corazones. Unidos a él los ciudadanos que no aceptaron ayuda extraña quieren formar con sus hermanos una muralla que salve a España alzan bandera de ilusiones en una santa inovilión y siendo muchos corazones formando los corazones. Gracias. 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 Gracias.